Ya estamos en el coche para volver al Sadar, esta vez partido oficial Osasuna Sevilla Atlético Jornada 1 de la temporada 2017-2018, muy ilusionante como ya dije en el anterior vídeo Así que nos vamos al Sadar, esta vez viene mi hermana Viene mi hermana y nos vemos allá Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal Ya estamos en el Sadar, no sé si veréis por ahí toda la gente, todos los rojillos La verdad que ya hay muy buen ambiente, queda tan solo media hora de partido, un poco larga Pero aquí la gente ya está calentándose, hace una muy buena temperatura No sé si no llegamos a 25 grados, a Irico, así que partido, tiempo perfecto para ver el fútbol Y nada, vamos a meternos un poco por ahí adentro a ver que se cuece Y enseguida ya entraremos al estadio y a disfrutar de este Osasuna Sevilla Hay muchísima gente De hecho Osasuna ha anunciado que se han agotado algunas localidades del estadio Que ya no se puede comprar abono Así que hoy se prevé lleno en este estadio Hola, buenas Ah, vale, gracias Ya estamos dentro del Sadar Hemos tenido que preguntar porque no sabíamos donde teníamos el asiento Pero ya estamos dentro Vamos a buscarlo y os enseño un poquito como está el ambiente aquí dentro Estamos en busca del asiento Mi hermana, bueno, se va a cabrear conmigo porque no hago ni puñetero caso Pero bueno, de momento así se ve el Sadar Muchos asientos libres, pero como habéis visto Afuera hay muchísima gente todavía Hemos encontrado el asiento, pero Nos ha tocado en medio de una columna Muy al estilo inglés Vamos a sacarle el lado positivo No, ahora en serio, el sitio está muy bien Espero que me escuchéis porque de nuevo la megafonía sigue a tope Como os digo, el sitio está muy bien De momento los equipos ya están calentando Voy a fijarme ahora con qué alineación sabe Osasuna Que ni siquiera he mirado Pero bueno, ya el Sadar está muy bien esta tarde A ver si el equipo responde Quedan 20 minutos para que empiece el partido Y para que veáis un poquito Esta zona es donde se sienta Indar Gorrik Que es el lado donde más anima Más se anima en el Sadar, perdón Y ahí es donde se ve mejor el fútbol Y ahí como veis, en palco Ya se han metido los dos equipos al vestuario Si no me falla la memoria Salimos con la misma alineación que contra el Eibar Que tan buenas impresiones dio Hoy ya estamos ante un partido oficial La cosa se complica Hoy jugamos contra el Sevilla Atlético Que por cierto es el ex equipo de ahora nuestro entrenador Diego Martínez Así que es un día especial para todos Y si no me escucháis es porque Indar Gorrik ya Se ha puesto aquí a tope a animar Nos queda ya muy poquito chicos, muy poquito Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Bueno el final del partido, que al final en el ramo final parece que el CV Atlético se ha venido un poco más arriba, y nada... vamos a ver qué tal será la segunda partida. El ambiente por cierto, muy bueno, por cierto que hay algunos huecos libres, pero bueno a agosto, vacaciones, ciudad de pueblos, aún así el ambiente del Solal siempre responde y a ver qué pasa en el segundo tiempo. El final del partido, 1-1, un resultado que, bueno, hay un partido en general que deja muy claro que la segunda va a ser muy complicada, que Osasuna va a tener que pelear como todos los equipos para conseguir los tres puntos, que por mucho que seamos supuestamente el mejor equipo de segunda, eso lo dice la afición, lo dicen desde fuera, pero luego en el campo hay que demostrarlo. El Sevilla, bueno, ha sido un partido muy trabado por momentos, quizá unas patadas en exceso por parte de ambos, no voy a destacar eso, no quiero destacar eso, pero nada, queda mucho trabajo, eso un poco falta de entendimiento entre ambos, no me puedo enrollar mucho más porque tan solo me quedan 30 segundos, no sé qué coño le pasa a la tarjeta, así que nada, espero que hayáis visto un poquito lo que es el SADAR y a ver si en otros vídeos puedo hacerlo mejor, os dejo aquí para que podáis suscribiros y darle a like y nos vemos en los siguientes, ya lo siento, chao. ¡Gracias!